En cuenta de 1 con 2, swing y la abanica, amargo chocolate para Michael Wynn, llegó a este juego bateando en la carretera 600, aquí hubo un tiro malo y el hombre no solo se fue a segunda, llegó hasta la tercera Malek Smith, doctor que desatención, no había necesidad después del ponche. ¿Sabes qué? No había necesidad del tiro efectivamente en Panas, sin embargo el tiro en descarga de Cardillo creo que era atrapable por parte de Adderlín y Rodríguez, seguramente se le va a adjudicar el error al catcher, pero yo insisto que Adderlín. De 2 bolas, 2 strike, corredor en tercera, Fajado con Rosario hacia el plato, línea no puede, el campo corto con ella y la pelota pasa de hit, con esto produce su novena carrera de la temporada, anota Malek Smith, la carrera que pone al frente a los zaraperos, doctor Jorge López responde el proto, 1-0, Saltillo. Fíjate que ese rompiente se le quedó muy cómodo ahí a Faustino Carrera, la idea era tirarlo, el llamado Panas bajo y pegado, pero se le queda a la altura de las rodillas, ayer estuvo observando muy atento Faustino Carrera como Carlos Hernández trabajaba al proto. Pero la consistencia para tirar strikes, ahí está la clave para él. Línea y la pelota con las maletas. La puerta va afuera, va la calle, tempranito el asunto, el vuelo sale a las 6 de la mañana, hay que estar en el aeropuerto a las 4 con las maletas, dice Nick Williams. Y ahí la estenilla, listo para irse, en el mismo primer capítulo, jugará Ángel Ávila, 2-1, los toros han dado la vuelta. Un rayo salió del bat de Williams, 7 conrones, 21 remolcadas para Nick Williams, tuvo un arranque lento, pero aquí la sacó de línea, la idea de Mejía era recta pegada, y la verdad, ese picheo agarró demasiado de mal. A los derechos mucho más con el slider. Cuando aquí recibe otro tablazo y la pelota por el central, la bola para atrás. Sí señor, con las maletas. En la puerta. Va afuera. Va la calle. También la metió del otro lado de la cerca, y ahora, lejos cayó esta Jorge López. Segundo tablazo, y este, tras el anterior que había recibido de Nick Williams. Es un back to back, van a rápidamente quitarle la corona y la capa a uno, para ponérselo al otro. Qué clase de bombazo. Primero uno en el zurdo, ahora uno en el derecho. Recibe Henry Mejía en esta aparición. Lanzamiento y otro batazo. Perio se une a la fiesta. El batazo no lo puede levantar en center field. Cuando bajaba el guante, la bola se cuela por debajo. Corredor pasó por segunda. Corredor pasó por tercera y lo mandan al plato. Kirly va a anotar. Y Perio a tercera con triple. Sí, señor, los toros han quitado en estos momentos el seguro. Y están corriendo en velocidades estrepitosas, mi estimado Juan Ángel Ávila. Esto ya le da otra masa a los toros que ganan 4 a 1 en el primer capítulo. Sólido contacto de parte de Noa Perio. Tenía que haberla tomado el jardinero. Le da buena lectura corriendo al frente Malek Smith. Pero al atacar, la bola no se levantó como esperaba. Y la bola repunte que está teniendo el equipo de toros. Cuenta de 0 y 2. Ha sido un día de hoy donde los toros con este amargo chocolate consiguen otra serie. Y han ganado hoy 5 a 2. La victoria para el equipo de los toros. En un día donde las cosas no le habían salido bien históricamente. Sí, las paupanotas decían que tal día como hoy, 20 de mayo, los toros tenían 1 y 6. Hoy han colocado su récord en 2 y 6. Luego de ganarle a los haraperos de Saltillo. Que también en un día como hoy le habían ganado en dos presentaciones previas. Ahora, la victoria para Faustino Carrera y la serie para los toros de Tijuana. 5 carreras a 2. Hoy jugar Ángel Ávila. Un gran juego de pelota donde el picheo sigue luciendo en grande en el mes de mayo para los toros de Tijuana. Así es, termina el juego. Neftalí y Feliz vino por el 0-27 solamente para bajar la cortina. Él es el hombre que terminan los juegos para los toros. Y lo vuelve a hacer. Y preserva el triunfo número 2 de Faustino Carrera que tira de...